Nuestro sueño, nuestra responsabilidad. Soñamos con un México incluyente, sustentable, próspero, feliz y en paz. Ponemos todo nuestro talento y orientamos a nuestra institución al servicio de la paz. Comprendemos la paz como un concepto indisociable de la justicia y la dignidad, así como los respetos a los derechos humanos. Para contribuir a su construcción, debemos ser una policía respetable, ética, honorable, unida y articulada y transparente en su actuación, apegada al cumplimiento de la ley. Una policía cercana a la comunidad y confiable que responde oportunamente a sus necesidades de seguridad y que es merecedora de su respaldo. La experiencia histórica y la comprensión de la naturaleza humana nos permite afirmar que la paz positiva se construye en pequeñas paces, que se moldean en el seno de las familias, las instituciones y las escuelas y las comunidades que construyen un México. El día de hoy, la niña Carolina y el niño Juan son nombrados policías federales honorarios, otorgándoles el uniforme azul y la placa de pecho. Ser policía federal es mucho más que un empleo, es nuestra identidad, nuestra vocación y una digna forma de ser. Constituye un arte, una misión que agradecemos que confiere sentido a nuestra existencia y a la que queremos dedicar nuestras vidas. Gracias Carolina y gracias Juan. Gracias.